Bueno, empezar con Al Fondo Hay Sitio, que es siempre la prioridad, el programa, la próxima semana empiezan los ensayos de Hair Spray, que es este musical, que van a hacer en el programa japonés con la plaza, es un gran proyecto teatral también. ¿Con qué otros actores? ¿Con qué otros actores? Está Paul Vega, está Chantal, está Coreana, Dammer. Creo que Suazo también está. Raúl, Raúl sí, pero está en asistencia y dirección también. ¿Pero cuándo es el estreno? Está Gisela Ponce. Mira, hay más de 50 actores en el cine. ¿El estreno para cuándo está? Mayo. Hay una banda en vivo. Somos un montón acá. Porque es un gran espectáculo. Empezamos con eso y también está lo de mi escuela, que ya empezaron los nuevos ciclos. Estamos súper bien, creciendo harto. Y a los chicos hay que darle toda la educación integral, pues, la educación, música, la teoría, tanto. Sergio, ¿cómo estás? Fanático de Elton John. ¿Cómo esperas este concierto? Este, no, pues, es un concierto que creo que es musical y cultural, ¿no? Por una cuestión de cultura general también, ¿no? Este, hay que, para saber un poco de, saber de música. O sea, quien no conozca Elton John, definitivamente, no, 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 no sabe sobre la historia del rock, ¿no? Una de las canciones con las que tú te identifique, es la que más te guste. Son muchas, ¿no? Este, Nikita, Dizzy Ruzón, son muchas las canciones, este, básicamente mi generación que es de los 80, que hemos estado, que hemos estado, este, consumiendo Elton John en los 80, ¿no? Este, que hemos crecido con la música. Sí, sí, a todos mis amigos de TVO, limanorte.com, los invito y los espero en el concierto de Elton John este primero de febrero en el Estadio Nacional, las ofertas están en tu entrada, y nada, los invito también a entrar a este excelente portal, y a, y a ver, este, los trabajos que realizamos nosotros en la edición.com.p, en la Escuela de Actuación y el Asamble, busquenos en el Facebook, en las diferentes webs que, que vemos, y los espero a partir de febrero por, 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 por el fondo y sitio, y siempre a las 11. Bis a la noche. Chau. Chau.